Aplausos 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 Chicos, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, aquí ya volvemos en el final, aquí a usted que la cantaremos solistas, pero ahora vais a hacer un truco, ¿no? Que no veis a... Vamos a cantar uno por uno ¿Uno por uno? Tened cuidado que esa canción la cantamos Isma y yo y damos miedo, ¿eh? Uno por uno van a cantar Isma Mira, mira Es mucho que sea broma Nada, suerte, ¿vale? A ver si la última gala tenéis suerte también Tú... en los dúos tenemos ahí... Abonao Abonao, sí Nada, yo... No, pero yo sufro, yo sufro porque porque si le toca las actuaciones seguidas es una puta Pero... Ahí sí que van a flipar por ahí Ahí no hay camisas que vayan Bueno, nada, de los Frank a disfrutarlo, suerte Gracias Ay... Ay... Antes de que te dé sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero cada instante, lo sabes tú Aunque quererte tanto, también me amas Enseñé con tu pelo tu libertad La que me muerde es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada Se vuelve roto mis pensamientos, pero no a ti no me lo siento Y en cada momentito que tú me quieres estar conmigo Yo ya deseo que se dispara, ni lo bajito que me haces bajar Ni lo bajito que me haces faltar De tu manera de sonreír En tu sonrisa clave la luz de tu mundo Niña suaveza quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Es esa duda negra del corazón Y a veces tengo Y con el poder será mejor ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada Se vuelve roto mis pensamientos, nunca lo digo que no me lo siento En cada momentito que tú me quieres estar conmigo Yo ya deseo que me adelantar Que no mêmes manera que me limaran tuvo así que cuando me clavas la mirada Y un poderro que me lo siento ¡Qué malgramas la mirada! Le diste la mirada Y cuando ve y clava la mirada, se vuelve loco un pensamiento Nunca lo digo, pero lo siento Y el sabato de un grito que tú me quieras Y estás conmigo de una estrella que se dispara Y lo bajito que me hace falta Y es un canto es un saber Y sentir el calor frío Una de esas maneras que hay Y el liderazgo que no se ve De creerse, de creerse De decirte cuando digas Con el beso que vendré Y uno empieza el sonido de la escuela Pues... Pues...